Ya me cansé, ya me quiero quitar todo para dormir, pues aquí tenemos este otro que es en nude, pero es licra, licra es la grosecita nude, nada más con los puros triangulitos, el corte en B y todo, los triangulitos tienen piedra, a ver si se alcanza a ver, piedra del 30, piedra negra en cada uno de los triangulitos y canutillo punto perdido, está liberteado con strass y en todo el resto de la tela nude, pues tiene piedra del número 20, check check ok, voy a acercar la cámara, dije acercar pero no acercar, es bajar la cámara para que la vean, acercar es cuando la minuciosamente le pongo aumento y pues aquí no la puedo poner aumento, pero ahí están viendo ya el vestidito como queda, check check check, se ve muy bien, entalla, arma muy bien y como les digo casi todo, bueno todo se puede decir en licra, este estira todavía un poquito más, no tanto como los demás, pero de que estira poquito, estira un poquito, pero vean que bonito arma, vean que bonito se ve la figura, bueno pues es que es la figura de la modelo, verdad, ajá, 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 ahí está, ahí está, turururú, tururú, ajá, ajá, cuillito ve, redondo la espalda, ya tiene su hambre macho pero no me la pude abrochar porque pues estoy solita, bueno pues este es el otro, les dije que tenía, pues que ya ven que trabajo al mismo tiempo en los vestuarios, ajá, y se termina y de repente, se terminan todos y de repente no hay y así de repente trabajando en cuatro o cinco vestuarios a la vez y de repente pues ya se terminan todos y pues ocupo ayuda, lo bueno es que pues si tengo quien me ayude y así unos pegando piedras, otros el estrazo, otros con canutillos y si hiciera yo sola todo ya alcanzo a hacer nada más un vestuario, pero así este les pido a mis amigos, amigas que me ayuden y pues así todos ganamos, pues así que porque los precios están caros, es precio justo, somos muchos los que tenemos que comer de los trabajos que se hacen, Benzies Productions, creaciones Benzies, ok, a ver quien se queda con este, si no ya saben que lo uso yo, tururu. Gracias. 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 Gracias.